Queridas amigas y amigos, bienvenidos todos. Una bienvenida que quiero hacer expresamente manifiesta a quienes acompañando a Alfredo desde Segovia dan cuenta hoy del profundo afecto y enraizamiento del premio a la trayectoria profesional. Señor Alcaldesa, señor Presidente de la Diputación, de forma muy especial, querido Presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León y Segoviano de Pro. Los premios Francisco de Cosío nos vuelven a reunir, premios de periodistas para periodistas en torno a los mejores del mundo de la comunicación en Castilla y León. Son ya 32 años, una cifra sin duda relevante en la pequeña historia del periodismo en nuestra comunidad. Una realidad viva y cambiante en la que, como no, también suceden los hechos y las noticias, unos buenos y otros malos. En este año nos dijeron adiós algunas figuras destacadas de la profesión, a todas ellas queremos recordar hoy. De modo muy especial lo hacemos a José Manuel Blanco y a Paco Corcuera, muerto hace tan solo unos días. En un plano positivo, por ejemplo, la Junta y el Colegio de Periodistas fuimos capaces de acordar un conjunto actualizado de herramientas para el tratamiento informativo de la violencia de género. Y acabamos de dar la bienvenida al primer número del Heraldo, Diario de Soria, El Mundo, un proyecto al que deseamos el mayor de los éxitos lo mismo que a todos los que forman el panorama de la comunicación en nuestra comunidad. Castilla y León es una comunidad que apuesta y valora el periodismo de calidad, el periodismo bien hecho, que como va de suyo es el periodismo que hacéis los profesionales. Cuando estamos ya conmemorando el octavo centenario de la Universidad de Salamanca, decana de las universidades en lengua española, es oportuno recordar que fue en ella donde, en el lejano 1887, el catedrático y periodista Fernando Araujo Gómez creó el primer curso de periodismo que se impartió en España, lo que supuso un ejemplo para iniciativas europeas posteriores como la de la Escuela de París y fue, desde luego, desde luego, muy anterior a las deslumbrantes iniciativas de las universidades americanas. Pues bien, entre las razones para poner en marcha aquel curso pionero, Fernando Araujo señalaba un contexto de avances como el desarrollo de la imprenta, el teléfono y el telégrafo, avances que a su vez provocaban una transformación en la prensa y que permitían un salto hacia su profesionalización. La pregunta es, ¿qué habría pensado este precursor del periodismo profesional sobre lo que los actuales periodistas deben hacer ante realidades como los teléfonos inteligentes que permiten a cualquiera disponer de un medio inmediato de intercomunicación oral, escrita y gráfica, o como Internet y las omnipresentes redes sociales? Alfredo Matesanz ha contestado ya a esta pregunta, pero es sensato coincidir con él y pensar que solo hay una respuesta posible ante ese avance veloz e imparable de las herramientas de comunicación. Todavía más profesionalidad, más preparación, mayor esfuerzo y autoexigencia. Primero, para sacar todo el provecho posible al buen uso de esas nuevas tecnologías. Y segundo, para marcar diferencias en términos de calidad y crédito con el mal uso que, por desgracia, también en ocasiones pueden suponer. Recientemente conocíamos un informe encargado por el Consejo de Europa que alerta sobre lo que se llama el trastorno de la información. Un término que se refiere a la real amenaza que suponen para las sociedades democráticas la proliferación de bulos y falsedades y las campañas de desinformación que hoy se producen y que de una forma tan eficaz nos venden alegres utopías imposibles o se llevan por delante valores como el prestigio, la estabilidad y la confianza personal y social. Hoy se habla mucho de la posverdad, un sustantivo que tiene miga pero que también es demasiado rimbombante pues en el fondo no es otra cosa que la manipulación de toda la vida, aunque ahora suponga el uso de robots y big data y tenga unas dosis todavía mayores de descaro, de infamia y de voluntad de dañar. Trayéndolo a la actualidad, pues verdad es decir tanto separados vamos a ser imbatibles como intentar justificar eso diciendo España nos roba. Seguramente en ello pensaba García Márquez al afirmar que la función de los medios empezaba a ser la de recuperar la verdad en este caos de mentiras en el que vivimos. Y no cabe duda que el principal valor para ello sigue siendo la credibilidad, sinónimo de profesionalidad y cimiento sobre el que fundar un periodismo con futuro. No por casualidad tampoco Cervantes ya decía sobre los historiadores que al fin eran entonces los periodistas de su tiempo que debían ser puntuales, verdaderos y nada apasionados y que ni el interés ni el miedo, ni el rencor ni la afición no les hagan torcer el camino de la verdad. De esta manera, queridas amigas y amigos, vemos como verdad, credibilidad y profesionalidad son los títulos del buen periodismo de ayer, de hoy y de siempre que ahora más que nunca deberían ir acompañados de la necesaria dignidad de los profesionales cuyas condiciones laborales y retributivas son, al fin, una garantía para su independencia y su amor a la verdad. Esta tarde entregamos los Premios Francisco de Costío 2017 a unos periodistas que precisamente se han esforzado por transitar ese camino de la verdad. Un camino que a veces es el de la investigación y la denuncia. Así ocurre con el Premio Costío de Prensa concedido a Irene Gómez de La Opinión, el Correo de Zamora, por su trabajo titulado El primer caso de pederastia en la Iglesia de Castilla y León, condenado por la Santa Sede. Un conjunto de artículos, de esos capaces de revolvernos por dentro, que dan luz a una verdad muy dolorosa, pero que es imprescindible contar y conocer, aún más siendo irrenunciable para todos la protección de los niños y de la infancia. El camino de la verdad es también, casi siempre, el de la memoria. Así ocurre con el Premio Costío de Radio, otorgado a Laura Alonso, de Radio Nacional, por su trabajo sobre los 20 años de la liberación de Ortega Lara. Un relato que ofrece testimonios inéditos sobre una cruel acción terrorista que conmocionó a España entera y especialmente a los paisanos de José Antonio hace ahora dos décadas. Y que tiene para nosotros más valor aún cuando nuestra comunidad acaba de dotarse de una ley de víctimas entre cuyos fines está precisamente la de proteger su memoria y dignidad. Ese camino de la memoria ha sido también recorrido por Juan Manuel García, de Castilla y León Televisión, que ha recibido el Premio Costío de Televisión por su trabajo Víctor Barrio, Puerta Grande del Toreo. Un reportaje tan emotivo como necesario que acerca al gran público la figura humana, personal y profesional del malogrado torero segoviano, Premio de Tauromaquia de Castilla y León 2016. Un hermoso testimonio, sin duda, de que el toreo es grandeza, como dice el título de un libro inolvidable, del también inolvidable gran escritor y cronista taurino Joaquín Vidal. Y una cabal respuesta frente a la cobardía que algunos demostraron ante ese suceso a través de las redes. Destacar también la mención especial a Lucía Rodil, Francisco Gómez, José María Valdivielso y Sandra Basallo, por su informe Manu, reportaje centrado en las distorsiones que existen en el acceso a la universidad en función de la comunidad donde se realicen las pruebas. Y que acredita la necesidad de una prueba única y simultánea para todo el territorio nacional. El premio Cosío de Fotografía, otorgado a Gaby Villamil, del Norte de Castilla, por su serie fotográfica Castilla y León en Llamas, también nos obliga a recorrer el camino de una pérdida enorme, devastadora. En él se refleja en toda su impactante crudeza el desastre y la desolación provocados por el fuego, en este caso en la cabrera leonesa y especialmente en sus vecinos. Y se nos recuerda, una vez más, el esfuerzo de concienciación social y el de mejora de los dispositivos humanos y técnicos que aún debemos hacer para luchar más eficazmente frente a este drama, tantas veces producido por la acción voluntaria de un criminal y para preservar nuestro magnífico patrimonio forestal. También impactante, además de oportuna, es la instantánea de Fernando Blanco que ha merecido la mención especial en esta edición. Finalmente, creo que nos alegra a todos el premio Cosío a toda una trayectoria profesional otorgado este año a Alfredo Matesanz. Es una magnífica persona y un profesional de referencia, un creador y protagonista de la radio segoviana a lo largo de tantos y tantos años. Uno de esos profesionales que saben dar vida a la radio porque la aman, porque la viven y porque la engrandecen. Porque para ellos, al fin, la radio es la vida. Alfredo, como aquí se ha recordado, ha sido narrador y testigo de los más importantes acontecimientos vividos en la Segovia contemporánea, ciudad de la que es hijo predilecto. También ha sido durante 14 años presidente de la Asociación de la Prensa Segoviana. Y nos permite ejemplificar hoy en su persona ese ideal del periodismo de raza, noble, de calidad y de proximidad, que desde sus raíces en el territorio se erige como espejo para los profesionales del futuro. Enhorabuena, Alfredo, y también enhorabuena de corazón a todos los premiados. Amigas y amigos, el propio García Márquez, que al fin fue un gran periodista, definió el vuestro como el oficio más bello del mundo. Para cada uno de vosotros no es poco trabajo ejercerlo todos los días intentando enterarse de lo que pasa y contarlo con la mayor brevedad y estilo. Pero, además, los periodistas y los medios tenéis la enorme responsabilidad de seguir prestando un importante servicio público. El de ser siempre elementos de incomodidad para los demás poderes. Y el de ser también una garantía para la más amplia y correcta información de todos los ciudadanos y, a través de ello, para la estabilidad de la propia democracia. Sin duda, ambas cosas son complicadas. No son especial para quien no forma parte de vuestro oficio. Pero se consiguen, como lo demuestran los premiados hoy, sencillamente contando la verdad. Pues, como también dice el refrán popular, con la verdad se va a todas partes, incluso a ganar un premio COSIO. Muchas gracias a todos.